¿Qué pasa chavales? Soy Carlos End y os traigo el primer vídeo de 2K21 para el canal. Como sabéis, soy un jugador de 2K ya era hace varios años, de competitivo y demás. Y también subo vídeos, este último año he subido mucho gameplay, mucho partido, pero bueno, también subo vídeos de ayudas, de consejos, de builds y demás, ¿vale? Así que bueno, este es el primero que os traigo este año porque la verdad que me ha sorprendido que hay muchísima gente que no sabe cómo hacerlo, ¿vale? O que duda, que lo hace mal, que falla... Así que os traigo cómo hacer los ejercicios de Gatorade semanal, ¿vale? Para que os dé una barrita extra de Gatorade y los atributos que consigamos. Más 4 es el límite, más 3 y luego ya más 2 y más 1 sería también válido, pero no nos daría la barrita, ¿vale? Así que entramos aquí en el gimnasio de Gatorade, ¿vale? Que está como en segunda fila de playa, ¿vale? Para que no os olvidéis. Entráis aquí y según entráis aquí, ¿ves? Gimnasio de Gatorade, aquí puedes hacer entrenamiento semanal, tal, 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 más 3 o más 4. Solo con más 3 o más 4 en todos los ejercicios que tienes que hacer te da la barrita, ¿vale? Si hacéis menos la cagáis, ¿vale? Aquí veis los ejercicios y dentro de aceleración, velocidad, resistencia, fuerza y vertical, dentro de cada uno las posibilidades que podéis hacer, ¿vale? Vale, si es la primera vez que lo hacéis pues lo leéis un poco. Vamos a empezar con la cinta de correr. Aquí cuando veis le doy a la X y sale esto, ¿vale? Te explica un poco el ejercicio, si no lo sabéis, aunque es mejor que la explicación, prefiero que lo veáis, ¿vale? Si le dais al cuadrado os deja calentar el ejercicio, ¿vale? Es decir, lo podéis hacer las veces que queráis, que si falláis no pasa nada. Y si lo acertáis tampoco pasa nada, simplemente es para ver cómo va el ejercicio, ¿vale? Por si lo queréis practicar un par de veces antes de entrar. Si lo estáis haciendo y os sale mal, me refiero ya al ejercicio bueno, solo tenéis un intento, ¿vale? Si lo estáis haciendo y veis que no lo vais a hacer, que os habéis despistado, os habéis desconcentrado y os sale mal, podéis cerrar la aplicación justo mientras estéis haciendo el ejercicio, ¿vale? Así que sería justo apretar el PS y cerrar la aplicación, ¿vale? Para que no os cuente el ejercicio volveríais al barrio y volveríais a hacerlo, ¿vale? Voy a empezar haciendo con la cinta de correr, ¿vale? Este daría velocidad. Empezamos. Consiste en apretar simplemente L2 y R2 alternativamente y ni siquiera muy rápido, ¿vale? Es simplemente a esta velocidad. Intentar no caerse, no darle dos veces al mismo joystick. Como veis va subiendo la distancia abajo, va subiendo el reloj. No hay falta darle ni siquiera muy rápido porque lo vamos a hacer sobrado, ¿vale? La cosa es que el muñeco no se pare, que no se caiga, que no se tropiece, ¿vale? Si le dais muy rápido y le dais mal, a veces es peor que darle un poco más lento y darle bien, ¿vale? Así que bueno. Voy a aguantar un poquito porque se hace largo, son... no sé cuánto ponía, 50 segundos o no sé cuánto. Me parece que es 120 el más 4, ¿vale? Que es el que vamos a buscar. Como veis llegó sobradísimo. Ahí está, 120. Aquí ya sería más 4 seguramente, pero bueno, hacemos un poquito más porque me sobra tiempo, ¿vale? Vamos a dejarlo en 150 o así. Voy aflojando porque hemos llegado sobradísimo, ¿vale? Como veis no requiere mucho esfuerzo ni mucha skill. Es darle con esa rapidez, ¿vale? Si queréis hacerlo un pelín más lento, he llegado sobrado. O sea, es muy difícil hacerlo mal. Que veis que os habéis tropezado, si os ha ido la fuerza, os habéis cansado, tal. Cerráis la aplicación y ya está, ¿vale? Más 4 de velocidad, ahí lo veis. Y ahí se marca, ¿vale? Eso es. Vamos a las mancuernas. Este es te diría que incluso más fácil. Mancuernas. Consiste en apretarla X varias veces y luego hacerla levantada con los hombros con los dos gatillos, ¿vale? XXXX, dos gatillos. Aquí lo veis. Y va saliendo en la pantalla además. Cada vez hay que aguantar más tiempo. Las primeras veces tienes que hacerlo en menos X y darle al R2 antes. Y cuanto más avanza el tiempo, peor. ¿Vale? Como veis sale en la pantalla. Si os pasáis que le dais a la X a veces es cuando no lo levanta. Tenéis que estar más o menos calculando cuándo lo va a levantar. Cada vez cuesta un poquito más. Cada vez hay que darle un poquito más a la X para que lo levante. Como veis llevo nueve repeticiones. Voy sobradísimo. No he fallado ni una. Es spamear la X. Pa, 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 pa. R2. A veces si te pasas pues sale eso que ha salido ahí. Pero vamos. Ahí he fallado por hacerlo un poco antes de tiempo. Pero bueno, le dejo más camino y ya está. No pasa nada. Aquí si fallas no se traba tanto el muñeco como en otros ejercicios. ¿Vale? Como veis he hecho 15. Voy sobrado. 16. Me quedan 10 segunditos. 17. Voy sobrado. 18. Ahí está. 19. Sería sobradísimo más 4. ¿Vale? Muy facilito. XXXXX y dos gatillos para que haga el movimiento. ¿Vale? Más o menos cada vez, cada repetición que vas haciendo hay que aguantar un pelín más la X. ¿Vale? Pero bueno, por el sonido os guiaréis un poco del micro que lo he puesto cerca al mando para que lo escuchéis. Ahí está. Más 4 de fuerza. Otro más. Quedan 3. Siguiente. Este. Puede ser quizá uno de los más difíciles. ¿Vale? Un poco por el timing. A la gente le cuesta. A mí me parece súper fácil. Es apretar dos botones. Apretar un segundo y soltar. Apretar un segundo y soltar. Pero un poco el timing. ¿Vale? Balón medicinal. Te pone abajo las repeticiones para hacer más 3 y más 4 y más todo. Si queréis lo hago aquí en pantalla para que lo veáis. Un poco. ¿Cómo le doy? Apreto. Suelto. Le dejo volver. Apreto. Suelto. Le dejo volver. Apreto. Suelto. Le dejo volver. Apreto. Suelto. La verdad es que está en el medio. Le apreto para que vaya para la izquierda y suelto. Apreto un segundo. Suelto. Apreto un segundo. Suelto. ¿Vale? No tiene más historia. No sé dónde está el fallo. Si le dais mal o apretáis demasiado. Cada vez hay que apretar un poquito menos porque ya no le cuesta volver. ¿Vale? Soltar. O sea, me refiero a soltar un poquito antes. Pero es un segundito. Mira, ahí se ha caído. Pero me siguen quedando tiempo. ¿Vale? Ya está. He fallado una vez. Ya para que veáis que tampoco hace falta hacerlo al fallo. ¿Vale? Se puede hacer bien. ¿Vale? Veinte repeticiones. He fallado dos. Que se puede fallar a veces. Le das mal o incluso el muñeco hace ahí un poco... Una animación un poco rara y se cae. Pero vamos, veinte. Debería salir sin problema. No sé cuánto es el más tres. Más cuatro sobradamente. Ya llevamos tres ejercicios. ¿Vale? Esto ya a la gente ya le cuesta. Hacen ejercicios que no son. Ejercicios raros. ¿Vale? Siguiente ejercicio. Como veis, van todos en fila. Estas tres las hemos hecho ya. Este sería el cuarto. La prensa de piernas. Este no lo hacía antes. En vez de este podéis hacer también el salto a la caja que está aquí. ¿Vale? Que es este azulito de aquí. ¿Vale? Ese es un poco más complicado. Y el año pasado daba problemas. Pero este año... O el año pasado me dijeron como un truquillo para este. Me lo dijo una persona de competitivo. Daviletti en este caso. Que se lo agradezco. Vamos a hacer este. Es simplemente el ejercicio. No hay que hacerlo bien porque está como bugueado. ¿Vale? Se puede apretar los dos joystick hacia arriba. ¿Vale? Hacia arriba. Los dos todo el ejercicio. Y te lo hace. En más tres y más cuatro. ¿Vale? Ahí veis. Diez, doce, más tres. Y trece, más, más cuatro. Vamos a hacerlo. Y simplemente apreto. Yo no estoy haciendo nada más. Solamente apreto. Desde ya si queréis. Para que no perdáis tiempo. Desde ya. Hay un momento que puede salir. A veces sale como que lo has hecho mal. Y sale las equis. ¿Vale? Para apretar. Pero veis. Yo no estoy haciendo nada. Solamente estoy tocando hacia arriba. Y va haciendo repeticiones. Lleva dos. Tenemos que hacer doce o trece. ¿Vale? Tres. Ya os digo. A ver si sale justo. Y a veces como que se cae. Que la barra llega al fondo. Y te hace spamear la equis. Pero bueno. Spameáis. Y lo volvéis a dar para arriba. Otra vez. X, 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 X y para arriba. Si sale eso. A veces ni sale. Tengo que es un poco random. Pero bueno. Lleva siete. Y no he hecho nada. No he cambiado nada. Ocho. Seguís así. Si es el ejercicio más fácil del mundo. No tenéis que hacer nada. Apretar todo el rato. Sin soltar los dos joysticks. Lo hace solito el juego. Diez. Ya estaríamos en más tres. Ya tenemos garantizado el gator. Y aunque se jodiera ahora. Y se tropezara o lo que sea. Doce. Trece. Ya está. Tenemos el más cuatro. ¿Veis? Aquí ha salido la equis que os digo. ¿Vale? Pues puede ser que justo me salga más tres. En esta vez. Mira. Esta vez he sacado más tres. No he sacado el más cuatro. El otro día me saqué más cuatro tranquilamente. Por justo la última repetición. Se ha como cansado el muñeco. Y me ha salido más tres. ¿Vale? Si os saliera antes a la mitad. Por lo que sea. Porque un día no lo ha hecho bien. O habéis tenido más suerte. Cerráis la aplicación. Y ya está. ¿Vale? Si queréis hacerlo el primero. Quizás el más difícil. El más random. Hacerlo el primero. ¿Vale? Vale. Ahí está. Doce veces. Vamos al último ejercicio. Y terminamos. Chavales. No quiero que se haga muy largo el vídeo. Todas las dudas que tengáis. Y todo eso. Lo podéis dejar en los comentarios también. Sugerencias. Lo que no entendáis. Vale. Siguiente. Vaya de agilidad. Consiste en tocar el joystick derecho y el izquierdo. En direcciones diferentes. Que te va marcando en la pantalla. No hace falta hacerlo ni siquiera muy rápido. Lo interesante y lo guay es no fallar. Hacerlo un pelín más lento. Pero no fallar. ¿Vale? Son tres rondas. Hay que hacer tres veces el mismo camino. ¿Vale? Os da tiempo hasta mirar el mando. Un truco que os recomiendo es que pongáis el mando casi delante de la pantalla. Y le vayáis dando. ¿Vale? Va a aparecer en pantalla lo que tengo que dar. Y como veis da tiempo de sobrar. Lo vais a ver. ¿Vale? Joystick para arriba derecho. Joystick izquierdo para el lado. Me da tiempo hasta mirar un poquito el joystick. Si quiero apuntar bien. Si me veis la cara estoy bajando la vista hacia el mando. ¿Vale? Ya he hecho la primera vez. Voy sobrado. Voy mirando un poco el joystick cuando sale. Para asegurarme que le doy en la dirección que es. Y no le doy un poco más en diagonal. Y da mal. ¿Vale? Joystick. Esos son los complicados. Quizás las diagonales son un poco más complicadas. Que son las que tenéis que mirar. Y ves. Pone R o L en función del joystick derecho o izquierdo. No tiene mucha más historia. Dejad los dos dedos siempre en el joystick. Apretados y simplemente dais un toquecito y ya está. No tiene más historia. Una vez más. Y terminamos ya todos los ejercicios de la victory. Ahí está. Ahí está. Muy facilito. Quizás de los más fáciles. No te cansa. No se jode el mando. Así que bueno. Esto ya lo sabéis. Tenéis que hacer siempre hasta que tengáis el rata de gimnasio. Que este año lo dan en Superestrella 1. ¿Vale? Lo podéis ver en el menú del barrio. En Reputación. Y ya no tendréis que hacer más ejercicios con ningún muñeco. ¿Vale? Esto en cambio lo tenéis que hacer una vez a la semana. Ahí está. Más cuatro. Entrenamiento completado. Y abajo potenciador de tubo Gatorade aplicado. Ahí está. Siete días tenemos. ¿Vale? Para volver a hacerlo. Nada. Ya estaría. Es un vídeo muy facilito. Muy tonto. Muy sencillo. Pero sé que hay muchísima gente. Y gente de competitivo. Que no lo saca. Que se lía. Que tiene problemas. Que pide que se lo haga otra persona. Que no sabe cuál ejercicio es hacer. Que la falla. Y si la fallas te tiras una semana con una barra menos. Y eso se nota mucho. ¿Vale? Así que para los que seáis más o menos novatos y no lo sepáis. Para cualquier persona. Si queréis. Etiquetáis a alguien. Lo subiré también a Twitter. Me podéis seguir abajo en las redes sociales. Dejo en la descripción también. En Twitter y demás. Y poner comentarios. Comentadme lo que queráis. Darle like si os ha gustado. Suscribiros. Y subiré próximamente un vídeo de builds. ¿Vale? De pivot. Un par de builds que estoy probando. ¿Vale? Así que nada. Espero vuestros comentarios. Chao. Un saludo.